Cuando te vi, volví a mi recuerdo Aquel amor que no pudo ser Solo yo sé cuánto te he querido Y cuando he sufrido por aquel amor que nunca olvidé No puedo creer, los años se van Y veo en ti que solo hay rencor Felicidad, solo te deseo Te lo mereces porque sos así todo corazón Qué injusto destino, tuvo nuestro amor Sin haber motivo, Dios nos separó Por eso te veo, te siento y te quiero Solo te deseo mucha felicidad Música Música Que injusto destino, tuvo nuestro amor Sin haber motivo, Dios nos separó Por eso te veo, te siento y te quiero Solo te deseo mucha felicidad Mucha felicidad, mucha felicidad Música 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 Música